Más de 10.000 personas se reunieron en el Centro de Usos Múltiples, donde el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, ofreció su primer mensaje como gobernador constitucional y tomó protesta de los funcionarios que integran su gabinete. Tengo a dar inicio a esta gran tarea que me han encomendado, agradecido por la confianza en mi depositada y consciente de la responsabilidad que conlleva el cargo que hoy, por su voluntad, asumo con orgullo y con gran compromiso. En mi carácter de titular del Poder Ejecutivo, os he conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. Si no lo hicieras así, la Nación y el Estado os los demanden. Muchas felicidades, señores. Acompañado de su familia, el gobernador Padres abrió las puertas del Palacio de Gobierno a los ciudadanos que lo acompañaron a recibir las llaves de este recinto y a quienes aseguró trabajar incansablemente por los honorenses. Posteriormente, tomó protesta a Héctor Larios y Alejandro López Caballero, como secretarios de Gobierno y Hacienda, respectivamente. Guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente los cargos de secretario de Gobierno y secretario de Hacienda, respectivamente, que en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo, os he conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Sonora. Si no lo hicieras así, la Nación y el Estado los demanden. Muchas felicidades, señor secretario.